Breves informativas en Radio República. Su liberación el 9 de septiembre, cuando extinguía su injusta sanción. María de Carmen Hernández Martínez, esposa de Jorge Vázquez Chaviano, informó que el domingo 9 de septiembre, su esposo fue golpeado brutalmente y responsabilizó al régimen de lo que le pudiera suceder, ya que Vázquez Chaviano ha manifestado que continuará su huelga hasta que sea puesto en libertad incondicional. Desde el viernes 7 de septiembre, el Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, ha lanzado una campaña de solidaridad con Vázquez Chaviano, convocando a protestas públicas y arengas en todo lo largo y ancho de la isla. Asimismo, activistas de frente se han declarado en huelga de hambre, incluyendo su secretario general, el ex prisionero político, Jorge Luis García Pérez Antunes, quien inició la protesta el viernes 7 de septiembre. Este 10 de septiembre, desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello anunció que se sumaba a la campaña de solidaridad con la libertad incondicional de Vázquez Chaviano, declarándose en huelga también. Decenas de damas de blanco y activistas de derechos humanos lograron burlar cercos de la seguridad del Estado y llegar a las misas ofrecidas a lo largo y ancho del país por el 400 aniversario del hallazgo de la Virgen de la Caridad, este pasado sábado 8 de septiembre. Al Santuario del Cobre en Santiago de Cuba llegaron a misa 33 damas de blanco y más de 25 opositores. Marta Díaz Rondón, dama de blanco y miembro de la Alianza Democrática Oriental presente en el santuario, detalló que el templo permaneció rodeado por fuerzas represivas de la policía política y a pesar de ello pudieron participar en la misa de los activistas. Numerosos opositores fueron detenidos cuando intentaban llegar a la misa en otras regiones del país. En La Habana, un grupo de numerosas damas de blanco participaron en la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre para expresar su fe y devoción a la patrona de Cuba y orar por la libertad del pueblo cubano. Hasta acá son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García. Fue para ustedes Raúl García.